Muy buenos días, campeones, campeonas, ya estamos modo navideños, esta es la última clase de obra literaria del dos mil veintiuno, y con la bendición de Papito Dios, pues vamos a tratar de despedirle a este año de la mejor manera posible. Con ustedes vamos a comenzar el tercer parcial hoy, porque la semana anterior se fueron a la vacunita para que esté protegido contra este señor don coronavirus que está que nos atormenta todavía, tenemos que cuidarnos, ¿sí? Entonces, guaguas de mi vida, les presento a nuestra obra literaria con ustedes, chan, 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 con ustedes les presento a Desde la Selva Profunda, con ilustraciones de Maya Luna Montoya, ¿sí? Entonces, mira, ahí le tenemos a una señora luna, ¿sí? Eso, muy bien, ese es el hilito con el que vamos a trabajar. A ver, cuéntame, estudiante Trujillo, de lo que observas en una pantallita desde la selva profunda, ¿qué es lo que estamos observando? Una luna llorando. ¿Ya? ¿Nada más no observa? Listo, vamos. Un río y muchas flores. Una, una, unos peces y un río. Alguien, alguien interrumpió la hora de clase, no respetó el turno de conversación, no sé quién fue, pero bueno, vamos a dejarle ahí, a ver, ya no le alcancé a ver quién fue. Listo, entonces, vamos a ponerle la nota de participación a Paul, pero hay que recordarle que estamos sin el texto, ¿ya? Vamos, entonces, ya vimos la portada, quiero que le pegue una ojeadita al libro. Quiero que le pegue una ojeadita al libro. Péguele, péguele una ojeadita al libro, eso. ¿Sí sabe? ¿Sí sabe que es ojeadita al libro? Y ve, ve, ha tenido un mapa, qué genial, sí, 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 sí. Tiene como para hacer, guau, qué hermoso libro que se lee. Ah, ¿qué más tiene? Mire, mire, ¿qué más observa? Tiene talleres. No pasa más atrás. Tiene talleres al final, tiene talleres. ¿Y al final qué tiene? Tiene para recortar. Tiene también, pero eso lo vamos a hacer al final, no lo vamos a hacer. Al final tiene un taller. Tiene un taller. ¿Y al último, en la última hoja qué tiene? En la última hoja qué tiene. Cortar. Recortar unos. No dije en la pasta, pues, chicos. No dije en la pasta. Digo en la última hojita. Mírele qué tiene. El índice. El índice. Eso, tiene el índice. A ver, ya le estaba observando usted al índice. Coja su esfero de rojo y en la parte superior del índice, póngale, por favor, aquí arribita, póngale, por favor. Va a ponerle usted aquí arribita con letras grandes. Póngale, organizador gráfico. Ya, póngale, organizador gráfico. Ya le puso. ¿Qué quiere decir que este índice va a ser el organizador gráfico? ¿Dónde tendremos que ponerle este organizador gráfico? En el cuadernito de obra literaria. Eso, entonces, la tarea de hoy va a ser subir, usted va a subir, pues, la carátula. Sí, va a subir la carátula y también va a subir el organizador gráfico. Sí, ¿qué va a subir usted? Pero si no hacemos ni la carátula. Bianca, ¿cómo que no hacen la carátula? Si eso hicimos el día de la evaluación del parcial. Eso fue antes de fiestas de Quito, Bianca. Qué susto que me hace pegar. Entonces, vamos, copia. No se olvida de subir, de copiar el organizador gráfico. Puede copiarlo o también, o también puede tomarle una fotito, imprimirle lo que usted desee. ¿De acuerdo? Listo, entonces, ya sabe qué tiene que hacer de tarea para hoy, ya. Vamos a dejar de compartir. Y empezamos con nuestro bello y hermoso libro, Desde la Selva Profunda. Vamos a la primera lectura. Ya vimos que tenía un mapa, mitos y leyendas de la Amazonía. Resalte, por favor, esa partecita que dice, mitos y leyendas de la Amazonía. Resalte, por favor. Resalte, por favor, mitos y leyendas. Recién abrimos el libro. Recién abrimos el libro y ahí dice, Desde la Selva Profunda, mitos y leyendas de la Amazonía. Presentación. La Amazonía es considerada el pulmón del planeta. Subraya, subraya esa partecita de ahí. La Amazonía, tenemos un escenario y ya sabemos que dice que es considerada el pulmón del planeta. Y el bosque. ¿Puedo decirle algo importante? Estamos en la página 3. A ver, déjeme ver. ¿Puedo escribar el libro acá a la casa? Eso, estamos en la página número 3. Listo, entonces vamos. Y el bosque tropical más, mira, aquí tenemos otro dato importante. Dice que la Amazonía es el bosque tropical más extenso del mundo. Ocupa un área vastísima de la parte centro-norte de América del Sur y se extiende en la cuenca del río Amazonas alrededor de 6 millones de kilómetros cuadrados. Se reparte entre los territorios de nueve países. Esa partecita también es algo importante. ¿Sí? Se reparte entre los territorios de nueve países. Mira esta información. Amelia, no te veo que estás resaltando. Después me vas a preguntar qué hicimos. ¿Qué pasó, Diego? Nada. Tienes levantada la manito, por eso te preguntan. ¿Ya? Aparte de la impresionante biodiversidad de la flor y la fauna, esta región americana es el hogar de alrededor de 400 pueblos indígenas. Subraya esto de aquí. Hogar de alrededor de 400 pueblos indígenas. Si imagina usted, 400 pueblos, verá que dice, pueblos indígenas. Algunos de los cuales mantienen contacto con los foranos y otros han preferido no establecer relaciones con el mundo exterior. La vegetación exuberante y salvaje, así como la variedad de culturas originarias amazónicas, contribuyen a la riqueza y magia de las historias que te invitamos a disfrutar en este libro desde la selva profunda. Y le tenemos ya en el siguiente dibujo a la señora selva. A ver, ayúdeme, por favor. Me va a ayudar. ¿Qué observa en el gráfico, Dominique Aguilar? A ver, cuénteme, ¿qué observa en el gráfico que usted ve ahí? Para los que no tienen el librito, se van a ir imaginando qué puede observar en ese gráfico. A ver, Dominique, cuénteme, ¿qué observa en ese gráfico? Una luna llorando. Solo observa a la luna llorando. Ah, es que solo eso le debe llamar la atención, ¿no es cierto? Las luna, los árboles que están, flores, ramas, lo que hay en las playas que se llaman... Arena. Palmeras, palmeras. Ah, palmeras. Ah, sí, ahí hay una palmera. Y el sol triste. El sol... Sí, tienes, yo que... Yo no le veía al sol, he tenido al mirado encima del sol. Tienes toda la razón, en una esquinita le tenemos al sol triste. Vamos entonces, el origen del río Amazonas. Resalte, por favor, este título. El origen del día Amazonas. Resáltele bien bonito. Estamos en la página 5, ¿no, chicos? Y esta historia es de la Amazonía brasileña. No se olvidará, va a encerrar personajes, a resaltar palabras nuevas. Mucho tiempo atrás, cuando los animales aún hablaban, el sol y la luna se enamoraron. Ya tiene dos personajes. No obstante, se dieron cuenta en poco tiempo de que, al aproximarse, se destruían mutuamente. El sol derretía la luna y la luna apagaba al sol. Ahí ya tiene otra parte muy interesante que puedes subrayar. Sharely, estás haciendo otra cosa, mi amor. No estás trabajando conmigo. Después me vas a preguntar qué estamos haciendo. Así comprendieron, con gran pesar, que su amor era imposible. Al aproximarse el planeta Tierra tan dependiente de los dos, sería totalmente destruido, pues el amor ardiente del sol derretiría la luna y sus aguas inundarían la tierra. Entonces decidieron separarse por el bien de los hombres y los animales. La luna, sumida en una profunda tristeza, lloró muchos días y noches seguidas. Sus abundantes lágrimas se derramaron sobre la tierra hasta llegar a las saladas aguas del mar. Pero allí fueron rechazadas porque eran de agua dulce. Las lágrimas de la luna fueron devueltas por el mar y así se transformaron en el grandioso río Amazonas. ¡Qué hermosa leyenda! Martín, estamos en la página 5, mi cielo. Estamos en la página 5 del libro Desde la selva profunda. ¡Qué hermosa, qué romántica historia! ¡Qué linda! Sí, muy romántica esta historia. A ver, vamos a ver, ayúdeme por favor. Ya, vamos a la página 36. ¿Saben qué chicos? Hagamos dos lecturas y llenamos los talleres, ¿le parece? Y llenamos los talleres. ¿Sí? Hagamos eso ya, porque si no, vamos a ir lectura, taller, lectura, taller. Y voy a ir viendo cuánto usted tiene de captación para realizar las lecturas. El Huirapuru. Resalte, por favor. También esta historia es de la Amazonía brasileña. El Huirapuru. ¿Ya le resaltó? Vamos a ver primero quiénes son nuestros amigos personajes. Vamos a ver. El canto del Huirapuru es uno de los más maravillosos sonidos emitidos por un ave. ¡Ah! Ya sabemos qué ha sido el Huirapuru. ¿Qué ha sido el Huirapuru? ¡Un ave! ¡Un ave! Ha sido un ave. ¿Qué canta qué? Otro canto. Un maravilloso sonido. Eso, que tiene un maravilloso sonido. Este minúsculo pajarillo posee un trino tan dulce y melodioso que cuando canta, todas las aves de la selva hacen silencio para escucharlo. Por eso, los indios y los del sertón creen que es un ser sobrenatural. Si ve que la palabra sertón está resaltada, ¿ya observó? Sí, profe. Sí, profe. Por dos grandes ríos de Huaribe y el Piraños. Vea, aquí ya nos da el significado de lo que significa este ser sobrenatural. En lengua tupí, su nombre significa pájaro que no es pájaro. Se dice que sus plumas dan suerte en el amor. Vamos a necesitar de ese pájaro. ¿Qué dicen ustedes? Ya cuando crezca. Al morir su pequeño cuerpo, se convierte en un poderoso amuleto. Cuentan los indígenas más sabios y viejos que en el sur de Brasil existía una tribu cuyo cacique era amado por dos mujeres bellas y hermosas como la luna, pero solo podía escoger una para que fuera su esposa. Entonces determinó que se casaría con la india que tuviese mejor puntería. Aceptada la prueba, las jóvenes lanzaron sus flechas en los blancos, pero solamente una acertó el tiro. La otra que tenía el lindo nombre de Orivisi, lloró tanto que sus lágrimas formaron un hermoso lago. Ella le pidió al poderoso dios Tupa que la transformase en pájaro para visitar al cacique, sin que ésta la reconociera. Entonces se dio cuenta de que el cacique amaba a su atenta esposa. Orivisi decidió abandonar la tribu y voló hacia el norte del país, yendo a parar a los bosques de la Amazonía. Para poder consolarla de su hermosa tristeza, Tupa la transformó para siempre en ave y le dio una voz melodiosa. Por eso vive cantando, para olvidar las heridas de amor. Así el magnífico Huirapuro, con sus trinos, ayuda a hombres y mujeres a conseguir en el amor la felicidad que él mismo no tuvo cuando era mujer. ¡Oh, mire! La segunda historia de amor que nos ha tocado. ¿Les gustó esta historia? ¡Oh, Landa! Esas son historias que llegan. ¡No, mamá, mamá! ¡Pobrecita! Ella tuvo mucho, mucho tristeza. ¡Hala, son románticas! ¡Son románticas! ¡Muy bien! Son leyendas románticas. Vamos a ver qué pasó con la leyenda del maní. Del pueblo Mosetemba. Allá tenemos una leyenda del pueblo boliviano. Vamos a ver qué pasó con esta leyenda del pueblo boliviano. Un hombre salió a cazar porque ya no le quedaban alimentos en su choza y deambuló todo el día por el monte y por las orillas de los ríos sin encontrar nada que comer. Cuando se hizo humo, volvió triste y con las manos vacías. Su mujer y sus hijos también habían salido a buscar alimentos y aún no regresaban. Sin embargo, sentada junto a la puerta, vi una hermosa joven de larguísima y abundante cabellera. El hombre, recuperándose de la sorpresa, le preguntó quién era y ella le contestó mientras se peinaba lentamente. ¡Quiero ayudarte! Si sigues mi consejo, siempre tendrás comida. Y mientras hablaba, continuaba peinando su abundante meleno. De pronto, entre sus cabellos, fueron apareciendo unas vainas cortas y gruesas de color pardo. Cada vez eran más y más, hasta que se hizo un gran montón que cubrió completamente a la misteriosa mujer. No sin antes advertirle al hombre. Este es el maní. Tuestas sus granos y siempre tendrás comida. La cantidad que utilices se reproducirá de nuevo. Pero cuida de los ratones. Nunca metan su hocico en la vaina o te quedarás sin alimento. El hombre quiso apartar las vainas de maní para ver a la mujer, pero ésta ya había desaparecido. En eso escuchó que su familia se acercaba. Todos quedaron maravillados ante la historia que contaba el hombre y el montón de maní junto a la puerta. Pasó el tiempo y por un descuido de la familia, los ratones metieron sus hocicos en la vaina. El montón mágico fue embermando cada vez más. Cuando quedaban poquitas vainitas, decidieron cultivarlas. Así nació la agricultura y los mocetones evitaron que se perdiere el maní. Vean, aquí de qué hemos hablado. ¿Del origen de quién? ¿Del origen de mi maní? El maní. El maní. El maní, qué rico. Qué rico. Un manícito en confitado, un manícito con carrapiñas. Me gusta tanto el maní a mi abuelita. A mí me gusta el maní que tiene esa capita de dulce. O el carrapiñato. O el maní. El maní en cuantita. Horrible, Paula. Vamos, chicos. Ñocu, el gusano del pueblo Chimane, Bolivia. Mucho tiempo atrás, el cielo estaba muy cerca de la tierra y de vez en cuando chocaba con ella, por lo que los pueblos desaparecían fácilmente. En uno de los pueblos chimanés vivía una mujer sola y pobre, sin nadie que le ayudara a cultivar o a pescar. Un día vio que algo brillaba entre el sembrado de yuca. Lo recogió y la envolvió en una hoja. Parecía un gusano blanco y era tan pequeño que la mujer lo puso dentro de un cántaro. Lo llamó Ñuco y lo acogió como su hijo. Pero a la semana ya no cabía ahí y la madre debió fabricar un cántaro más grande. A la semana siguiente ese espacio fue insuficiente para contener a Ñuco, quien siempre tenía hambre y comía mucho. La pobre mujer trabajadora solo para alimentar. Entonces Ñuco habló y le dijo, ¡Madrecita, me voy a pescar! Por la noche se fue al río, se acostó atravesado sobre él y los peces comenzaron a saltar a las orillas. Al amanecer llamó a la madre para que recogiera los pescados y desde entonces siempre tuvieron alimento. La gente comenzó a interesarse por la señora que siempre tenía pescado, hasta que un día Ñuco invitó a todos a pescar, de modo que la gente conoció su secreto y le agradeció. Ñuco creció y llegó a ser tan enorme que ya no cabía en el río y dijo, ¡Madrecita, ahora mire, ya no pasarás hambre y la gente del pueblo te ayudará cuando la necesites! Me voy a sostener el cielo para que nunca más se vuelva a caer y acabe con los chimanes. La gran lombriz blanca y brillante se echó de un extremo al otro de la tierra y se elevó, sosteniendo el cielo. Por las noches su madre la veía brillar. Es la vía láctea que conocemos hoy. Y colorín colorado, la historia de Ñuco el gusano se ha terminado. ¡Mire, en esta historia! ¡Qué interesante, profe! En esta historia, ¿a quién dio origen el Ñuco? ¿A quién dio origen el Ñuco? ¡El gusano! ¡El gusano! Sí, pero el Ñuco era el gusano. ¿Qué originó? ¡El pescado! ¿Qué iba a sostener? ¡A la vía láctea! ¡A la vía láctea! ¡A la vía láctea! ¡Eso! ¡A la vía láctea! ¡Muy bien! ¿Qué origen a la vía láctea? Pero yo no veo al gusanito. Ya no lo vemos al gusanito en la vía láctea que está, dice que está en el Ñuco. Esta es una leyenda boliviana, no se vaya a olvidar. Vamos ahora a la página número 36. Vamos a ver hasta cuánto avanzamos hasta que sea la hora. No se olvide que la única tarea que tiene es la de subir el, es la de subir el, ¿cómo se llama? El, ¿qué dice? La carácter. La carácter. La carácter. Y el organizador. Muy bien, gracias, chicos. Y todo lo que trabaja. ¿Eso también lo mandamos al portafolio? Todo lo que, solo lo que es el talleres de libro va al portafolio. Actividades. Vamos con el ticket. Si usted tiene una flecha azul, es un ticket. Si usted tiene un tres en rayas, es un juego. Si usted tiene una estrella, son valores. Si tiene burbujas, es intertextualidad. Profe, ¿en qué parte me dijo? En la 36. Y si tiene una red, pues es interdisciplinariedad. Para leer mejor, ojea el libro. Lo ojeamos, le echamos una ojeadita al libro, ¿sí o no? Sí, lo ojeamos. Sí, le echamos una ojeadita al libro. Observa las ilustraciones y comenta qué características tienen los personajes que encontrarás. Si observamos el libro, ahora sí. Amazonía brasileña. Según el origen del río Amazonas. ¿En qué páginas están? En la 36. Según el origen del río Amazonas, éste se formó con las lágrimas de los animales, las lágrimas del sol, las lágrimas de la luna o la luna de retira. Las lágrimas de la luna. Las lágrimas de la luna. Eso. Subraye, por favor, las lágrimas de la luna. ¿Qué crees? Pero por eso ahí tiene como un círculo. Entonces, píntele el círculo. Píntele, píntele. Pero ya le subrayé y ya le pasé. No hay problema. Póngale. Póngale poner una X. Póngale. Lo importante es que usted marque. ¿Cómo lo marque? No nos especifique el libro. Si nos hubiera dicho, pongo una X, hubiéramos puesto una X. Pero no nos dice cómo. Entonces, márquenle si a usted le gusta una X, le gusta un visto. ¿Qué crees que podrían haber hecho el sol y la luna para no destruirse mutuamente? ¡Qué pregunta que nos hacen! Ahora nos decía la historia que el sol y la luna se querían mucho, pero no podían estar juntos. Porque cada que se unían, se destruían. ¿Qué hubiera hecho usted? Usted ahorita va a ser el hada de la... Vamos, póngale una solución. Yo puedo ir al baño. Corriendo. Póngale ahí una solución. O el mago del amor. Eso. Listo, chicos. Usted, usted se va a inventar. Yo no le voy a decir. ¡Qué chistoso! Pero ¿venez algún ejemplo? Entonces, no. Yo ya le dije. Usted va a ser el mago del amor. Va a ser el hada del amor. Y va a ver cómo va a ser usted. Para que puedan estar juntos el sol y la luna sin que se destruya. Voy a ver qué le pone. Listo, chicos. Colorín colorado. ¿Qué le pueden llamar? Colorín colorado. La hora de obra literaria se ha terminado. Nos vemos la próxima semana, guaguas de mi vida. Se los quiero muchísimo. Y que tenga una feliz navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos, chicos. Chau, chau.